El Fútbol Frontier Abuelo, la eliminatoria regional de Fútbol Frontier empieza hoy Pienso ganar y llegar a la final Espero que nos des ánimos, abuelo Seguro que nos des ánimos, Marc Seguro que nos des ánimos Saca el lápiz, chicos, se viene ya el primer partido Gordo, de verdad Instituto Wild En medio del bosque Está guapo, eh Las cascadas, está guapo Ah, 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 ah Sí, el Tarzán ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde se ha alarido? Un respeto a mis gritos Soy Harry Savage, entrenador del Wild Con un entrenador así, los jugadores deben estar hechos unos bestias Ya, sucumbiréis ante el poder del equipo de fútbol del Instituto Wild Dicen que el equipo Wild se entrena en el bosque Para tener la fuerza de los animales salvajes Son bastante brutos Marc, enséñale modales a esos salvajes No me lo digas dos veces Vamos todos, a por ellos Sí Muy bueno, Jack Jack está tontorrón, eh Jack está tontorrón Vale Vamos Formación Marca batería Jimmy, Jack y Bobby en defensa Centro del campo para Sam Steve, Timmy Nathan, arriba Max, Axel Y Kevin Dragonfly El Wild, pues con muchas bestias Boar Boar, el oso Boar Fisman el pez Monkey el mono, evidentemente Chameleon es un camaleón Lion un león Eagle, águila Chicken, pollo Snake, serpiente Gorila Gorila Y Cheetah es un Es un Cheetah, es un leopardo Estos son los jugadores del Del Wild Con una formación bastante, bastante ofensiva Eh Sé que puedo entrar en jugadores y ponerme a mirar las super técnicas que tiene cada uno Sé que puedo hacerlo A ver, hay más aquí Bullfor Mouseman Raccoon Panda Boar En fin Sé que puedo ponerme a mirar super técnicas que tiene cada uno Para saber cuándo me van a hacer de un super tiro O cuándo me van a regatear Cuándo me van a bloquear Pero creo que eso es jugar con un poquito de ventaja Así que no vamos a hacerlo Vale Pues esto empieza Chicos Vamos al lío Vale Eh Entiendo que tenemos que hacer el trampolín relámpago, ¿vale? Tenemos que buscar el trampolín relámpago lo antes posible Vamos, Axel Vale Pues mira, rápido, rápido Jack, vamos Por favor, Axel ha aumentado Todos sus PT Trampolín relámpago Vale, que vean de lo que somos capaces ¿A la Jack, el tonto? ¿Es Jack? Yo no, no puedo hacerlo Sabía que no podría ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? Diga, lo que digas es vergonzoso tener que hacer de plataforma No dejaré que mi hermanito vea esto Ya Ah, sí, Bobby Que Bobby se ocupe Bobby es un gran defensa, ¿no? Voy a hacer trampolín relámpago mejor que yo No seas estúpido Capitán Lo regozoso es no hacer nada y huir por patas ¿Para qué te has entrenado tanto? ¿Para quedar mal ahora? No, ¿verdad? Mira, si alguien se ríe de ti, mándamelo y yo me encargo de él Mark Este hermano no está haciendo nada Toda esa historia de una técnica especial era un camelo, seguro No, no es verdad Jack, venga, cuenta contigo Eres la estrella del Raimund, ¿recuerdas? Fuck Jack, voy a ganar esta batalla y protegerá a mi hermana Te necesito Sin ti no puedo hacer el trampolín relámpago Jack, por favor, cuenta contigo Axel Vale, lo haré ¿Qué rollo se estarán contando esos? Quédale en todo lo que quieran Pueden hacer el tiro que les dé la gana que no les servirá de nada Les voy a enseñar Este es el trampolín relámpago ¿Lo hacen? Sí, sí que lo hacen ¡Trampolín relámpago! ¡Vaya que va, vaya que va, vaya que va, señores! ¡Vaya que va! Directo a puerta Garra salvaje Mucho ánimo Nada, nada Mucho ánimo, mucho ánimo Mucho ánimo Ahí está el primer gol Ahí está el primer gol, señores Pa' adentro ¿Qué os ha parecido? ¡Buah, qué pena! ¡Gol! El trampolín relámpago funcionado Hemos metido gol Pero bueno ¿Cómo han podido saltar tan alto con esa técnica tan chorra? ¡Coc, cor, cor! Lo conseguí y he podido hacerlo Vamos a meter más goles ¡Ja, ja! Ese es el espíritu Ahora es cuando empieza el partido ¡Preparaos, Will! Bueno, ya el resto del partido Bueno, no sé si tenemos más puntos para hacer otro trampolín relámpago Yo diría que no Yo diría que no Sí, vamos a pasar atrás Tranquilamente ¡Pesea ahora! ¡Abríos, abríos! Un poquito va a quedar demasiado largo, ¿no? ¡Jo, jo, jo! ¿Nos ponemos tontos? ¿Nos ponemos tontos? Ah, no, 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 no Presionamos aquí la salida Presionamos, presionamos, Max Presionamos, Max Ah, es verdad Vamos, qué bien ¡Jo, jo, jo, jo! Recuperamos con Max, ¿eh? Recuperamos con Max, ¿eh? Sigo sin saber cómo activar la fase de furor, ¿eh? Porque LL y LR sé qué botones son Pero... Hostia, fase de furor Hablando de fase de furor Hablando de fase de furor Vamos a probar el remate espiral Remate espiral de Max A ver, a ver, a ver, a ver Nada, nada Super técnica yo creo que lo para, ¿no? Agarras a la baja, ¿lo para? Sí, sí, lo para, lo para Esto no quedará así Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que nos da Que nos da para hacer otro trampolín relámpago, chicos Nos da para hacer otro trampolín relámpago Chicos Chicos, esto va a ser igual, ¿eh? Esto va a ser igual, ¿eh? Buah, ni gasto super técnica Ni gasto super técnica Se ha rendido Vale, ahí lo tenemos Claro que sí, Axel Así me gusta Así me gusta, claro que sí ¿Qué os ha parecido? Vamos, chicos ¿Qué quiere aquí? ¿El capitán es el chiquen este, hombre? Tiene pinta, ¿no? Porque es el que habla siempre Eh, no, no pases ¿Te recuperas? Uh, madre mía, que bien como estamos, ¿no? Ah, mierda No estaba Max ahí Bueno, recupera Recuperamos rápidamente Robo rápido Vámonos Venga, que suba el equipo Que suba el equipo No, 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 no No, mierda Se me ha quedado guardado, tío Se me ha quedado guardado el El pase ese que he dado atrás, tío Se me ha quedado guardado, tío Estaba que bien solo Súper armadillo Venga, sí, sí Lo que tú quieras Lo que tú quieras, máquina Vamos, Steve Va para arriba No, no regatea No, no regatea Pues para nosotros Vamos, Kevin Algo al espacio para Kevin Kevin Dragonfly Centro Viene el centro, viene el centro Viene el centro ¿Quién va? ¿Quién va a ese balón? Llega Axel Entramos otra vez Kevin Tornado Dragón Tornado Dragón, Kevin Tornado Dragón, Kevin Yo creo que es el tercero, eh Yo creo que no lo para El Tornado Dragón Yo creo que no lo para, eh Pero a mí que no, eh Garra salvaje Yo creo que no, eh A ver, a ver, a ver No lo para Tres a cero Buenísima Buenísima Ha sido más fácil de lo que había pensado Buah, qué pena Sí, qué pena Pero ya habéis encajado tres, eh Acá pita el final, ¿no? ¿Pitas el final? Pero de la primera parte Tres a cero Vamos bastante bien, eh Inquiriquí, el partido empieza aquí No esperaba menos el win Pero vamos a ganar nosotros No, no, no En el segundo tiempo Haremos leña Ya veremos eso de la leña Vale, vamos al menú ¿Qué podemos hacer? Pues podemos en principio Darles No se puede dar objetos Ya Pensaba que les podía dar objetos Eh Pensaba que les podía dar objetos De hecho no sé por qué no les puedo dar objetos El remate de dragón Son 33 puntos de técnica Vale, Kevin no puede hacer un remate de dragón Eh Ni Axel tampoco puede tirar Eh Vale, vamos a hacer cambios Para algo tenemos jugadores, ¿no? Para algo tenemos jugadores Mira, ¿qué vamos a meter arriba? Vamos a meter arriba Max Max le queda Le queda para hacer alguna técnica Y vamos a meter a Steve Y vamos a meter a Sam aquí Y ahora Eh Y ahora vamos a poner a Boomer en el medio Ah, no puedo quitar a Axel Bueno, pues A Kevin sí A Kevin sí Vamos a meter a Axel aquí en banda Y metemos al Boomer este Y Poco más Poco más Vamos a tirar con esto Vamos a tirar con esto, chicos Segunda parte Segunda parte Sin Axel ni que viene arriba Porque no me he dejado utilizar objetos No sé por qué Voy a hacer robo rápido Yo creo que robo rápido Sí Tenemos también el corte giratorio Este que le he enseñado Pero con esto Recuperamos el balón Fácilmente Mierda Estaba buscando al delantero Joder, al que tengo delantero es a Max 100% Max Eh, sí, sí, sí Podemos hacer un remate espiral más Eh, debuta Boomer, eh Debutando Boomer Balón para Max Max en la frontal Max, remate espiral Si no le quedan puntos de técnica Probablemente marque Le quedan 13 con 13 No creo que pueda hacer una super técnica Ah, no puede, no puede, no puede Es gol Es gol, chicos Es gol Gol de Max Maxwell Carson 4-0 4-0 Ya está Fútbol, señores Fútbol 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 fantasía, eh Fútbol champán Fútbol champán Aquí estamos Desplegando Vámonos A presionar arriba Vamos al Steve Que se va, que se va, que se va No se va A no ser que tenga Super técnica de regate No tiene super técnica de regate No se va Ah Anda, árbitro No pites falta, hombre No pites falta Recuperamos esta bola, Sam Venga, máquina Hasta luego Vamos arriba Venga, Steve, sube Steve, sube Vamos, Steve Disparo rodante Vale, venga Que le está cayendo el wheel, ¿no? Oye Yo no seré buenísimo En este videojuego, ¿no? Yo no seré buenísimo En este videojuego, ¿no, chicos? No seré, ¿no? No seré, ¿no? Madre mía 5-0 5-0 Y nos ha tiempo de hacerle alguno más Ha sido más fácil de lo que me pensaba Guau, qué pena Sí, sí Guau, qué pena otra vez Y os estáis yendo calentitos para casa Os estáis yendo muy calentitos para casa Vale, no me queda ya Aquí no queda un punto ya Pero recuperamos el balón Claro que sí, Max Ah, falta, falta, falta Siempre que recuperamos el balón Falta Venga, Sam Te dañamos otra vez Eso sí Cuando usamos supertécnica los dos Solo perder siempre No sé por qué es eso Vámonos, Timmy Doppelganger Esta supertécnica robada a lo culé Vámonos Mano Max El que está aquí atrás Vámonos Para Sam Steve Busca a Sam Y tira a la pared Tira a la pared Busca portería Steve Quiere hacer otro gol más Quiere hacer el sexto ¿Cómo jugamos, eh? ¿Cómo jugamos, señores? ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos, señores? ¿Cómo jugamos, señores? ¿Cómo jugamos, señores y señores? Ese es el sexto ¿Cómo jugamos? ¿Cómo juega el Raimund? Así me gusta Así me gusta, dice Mark ¿Quién decía que no íbamos a ganar al win? ¿Quién decía? ¿Quién decía? Oye, no recordaba que el juego fue tan fácil Bueno, igual es que no es tan fácil Y yo soy buenísimo No lo sé ¡Corte, genotorio, nazan! ¡Todo! ¡Malo para nosotros! ¡Ay, vamos a la larga! ¡Mierda! ¡Vamos, Sam! ¡Oh, Max! ¡Échale huevos! ¡Eh, mierda! ¡Se me ha dado fuera! ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Steve! ¡Ah, mierda, tío! ¡Me ha llevado Steve, en serio! ¡Ya está, señores! ¡6 a 0! ¡6 a 0! ¡6 a 0! ¡Ya está! ¡Fútbol! ¡Oh! ¡Ya no puedo más! ¡Genial! ¡Hemos ganado la primera ronda de campeonato de fútbol frontier! A ver, ¿cómo nos han podido ganar esos tipos de ciudad? Tendremos que cambiar de entrenamiento. Y creo que la próxima vez os desplomaremos. Nos volveremos a ver, Instituto Will. No sé si es después de este partido que ya nos permite fichar jugadores de otros equipos, ¿eh? Me apetece. Vale, Max aprende espejismo de balón. Kevin aprende zigzags chispeante. Vale, perfecto. Muy bien. Técnica de regate para los dos. Enhorabuena, hemos ganado nuestro primer partido. ¡Ah! ¡Jack! ¡Zack, yo...! ¡Jack, eso ha... Ha molado la tira! Espero ser como tú algún día. ¡Zack! Nos has mostrado que eres capaz, Jack. Lo has clavado, Jack. Claro que sí, por algo es mi hermano. ¡Jack, eres un gran defensa! Sí, soy... Soy muy bueno. Eh, tampoco os paséis. No os ponéis por nada. ¡Bobby, tenemos que agradecerte esta victoria! Tú fuiste quien encontró ese trozo de papel. Gracias, Bobby. Eh, ah no, si en realidad no hice nada. Estaréis muy contentos por haber ganado vuestro primer partido. Pero no deberíais haceros muchas ilusiones para el siguiente. ¿Qué pasa, Nelly? ¿Nelly? Bueno, eso no importa ahora. El partido de hoy ha sido muy interesante, así que... Creo que debería involucrarme más para vuestro próximo partido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me uniré a vuestro equipo como gerente. ¿O qué? ¿Eh? El partido de hoy no se ha basado en el abandono de vuestros rivales, como contra la Royal Academy. Para llegar a la final nacional tendréis que vencer siempre. Vale, lo que sea necesario para que así sea. Bueno, disfrutad del resultado. ¿Qué es lo que planea Nelly? Nelly tiene otros intereses aparte del fútbol, Mark. Tiene otros intereses. Y es que hay que ir dándote cuenta, Mark. Sí, esto. ¿Han ganado su primer partido? Sí, así es. Me temo que he rechazado nuestra oferta. Entendido. Las cosas no han ido tal como esperábamos, pero no importa. Parece que nuestra única opción es aplastar a los jugadores que se interpongan en nuestro camino. Ya sabemos cuál es su punto débil, así que podemos aprovecharnos de ello en cualquier momento. Eso es. La victoria lo es todo, ya sabes lo que hay que hacer. Sí, a sus órdenes. Wintersea, ¿qué estás haciendo, Wintersea? ¿Quieres guardar? Eh, guarda, guarda. Esto quiere decir que pasamos a un nuevo capítulo, ¿no? Si no me equivoco. Nelly, ¿qué pasa? Debe de ser algo muy importante porque casi nunca me llamas. Papá, deseo pedirte un favor. Sí, no hace falta que seas tan formal. He dejado cargado del instituto y por tanto no hace falta que me consultes nada. Gracias, papá. Quería comentarte que ahora soy gerente de un club del instituto. Vaya, pues tengo una joya que no se le merecen. ¿Y quiénes son los afortunados? Son los del club de fútbol. ¿Qué? ¿El club de fútbol? ¿Pero no querías acabar con él? Bueno, sí, pero invitarse a disolverlo no sería especialmente divertido, ¿no crees? Por eso quiero pedirte un favor. Nelly, ¿qué tienes pensado? Mientras buscaba los archivos en el instituto encontré esto. ¡Oh! Esto es... Nelly, ¿dónde lo has encontrado? Papá, primero me gustaría preguntarte unas cuantas cosas más. ¿Qué es lo que ha encontrado? Ahora ha encontrado los planos... ...del centro centella. No quería decirlo, pero si ya lo dice Mark, pues sí. Había encontrado los planos del centro centella. Centro de entrenamiento. Que utilizaremos ahora. Se acerca la segunda ronda de la miniaturía regional. Tenemos que entrenarnos mucho más. Mark, Mark. ¿Anoeli es gerente del club de fútbol? ¿Qué está pasando? No puedo creer que la princesita del instituto sea una de vuestras gerentes. No es una persona muy accesible, digamos. No es para tanto, aunque a veces sí que es un poquito sarcástica. Todavía no sabemos lo que pretende. Por eso será mejor que vayamos con mucho cuidado. ¿Pero no dijo que le había empezado a gustar el fútbol tras vernos jugar? ¿Le dais demasiadas vueltas? Quizá le vamos a preocuparnos más de otra cosa. ¿No lo habéis oído? Los monotes de nuestro instituto se pelearon contra otro club de fútbol y les dieron pal pelo. Parece que tienen fuerzas sobrehumanas. Esos estudiantes deben de ser increíbles. ¿Creéis que poseen poderes sobrenaturales? ¿Poderes sobrenaturales? ¿Eh? ¿No será...? Mira por dónde. ¿Y si quién es? ¿Eres tú, Mark, el de club de fútbol? Sí, pero ¿tú quién eres? Aquí no, cualquiera puede oírnos. Te espero en la caseta del club. Oye, ¿se es uno de los mandos de malotes en la pelea? Mark, ¿has hecho algo para mosquearlos? ¿Eh? Nada que yo sepa. Vamos a la caseta a ver qué nos cuenta. Bueno, vamos a la caseta. Se ha bloqueado una ruta de contactos. ¿A ver? Vale, lo primero. Sí, bueno, lo de Silvia me interesa un poco. Sí me interesa cambiar esto. Eh, Axel, Nathan, sí. Axel, Nathan... ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, puede estar bien. Vale. Vamos a movernos. Vamos a movernos. De hecho, vamos a subir porque he visto antes. En el despacho de... En el despacho este he visto dos cofres. Ah, no, no, no es el despacho. ¿Ese? Vale, ya podemos entrar en el despacho de Nelly. Vale, 70 puntos de pasión, ¿eh? Revista de fútbol. No sé para qué vale revista de fútbol, pero... Me lo llevo. Yo me lo llevo. Todo lo que pueda coger, me lo llevo. A ver, ¿habrá algo para comprar aquí en la tienda? ¿Algo así guapo? ¿Habrá puesto aquí súper técnicas o algo? No. Hay botas y tal, pero no, no, no. Eh, bueno, para tiendas supongo que tendremos que irnos a la estación. Y después creo que se abre el barrio de tiendas y tal. Allí también se podrán comprar cosas. Vale, vamos a la caseta porque además... Shadow debe estar ahí y... Bueno, tendremos que hablar con Celia para poder ir a forzados. ¡Pachanguita! Venga, cuéntame, ¿qué pasa? Meisbolistas nuevos. Nuevos, antiguos... Lo que queráis. Me da absolutamente igual. ¿Me quedan puntos para hacer una súper técnica? Ah, se han recuperado, se han recuperado todos. Entrado de huracán. Venga, hasta luego. Ahí te queda en máquina. Ahí te queda en máquina. Tiro giratorio. Y con Daza vamos a marcar gol. Dale duro. Buen tiro. Pa' adentro. Vale. Ok. Listo. Vamos a la caseta. Ah, Mark, esta persona... Esta persona parece que tiene algo que decirte. Mark, ha estado dado lo tuyo. Joder, me han parado para una pachanga, hijo. Verás. Necesito que ayudes a un colega. ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? Desde que nos metimos en líos con una banda de otro instituto, no vuelto a ser el mismo. Lo único que quiero hacer ahora es jugar pachangas con todo el que se le cruce. ¿En serio? ¿Por qué le he dado un macarrilla por jugar al fútbol? ¿A mí qué me cuentas? La única pista es que los tipos con los que peleamos pertenecían al club de fútbol del Braille. ¿Es el Braille o el Brain? Instituto Brain, ¿no? Creo que es Brain. La pronunciación que hacen creo que es Brain. La pronunciación correcta, evidentemente, es Brain. Sí. ¿Eh? Ese es nuestro rival para el próximo partido. ¿Es cierto eso? Oh no, Mark, tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Es una revista de fútbol? Brain domina. Gana un amistoso por 9-0 en una perfecta exhibición técnica. ¿No sería que el Brain era un equipo tan sólido? Y yo tampoco. El Brain jugó a las semifinales del último campeonato regional contra Royal Academy. En aquella ocasión perdieron y estoy seguro de que no eran para nada tan fuertes como parecen ahora. Hay algo raro en todo esto. Mi colega está en nuestra guarida, la parte de atrás del gimnasio. Si le ganas una pachanga, seguro que se le despeja la mollera. Gana de Mark, tienes que hacerlo. Mark, deberías ayudarle. Quizá de paso también te interese algo sobre el misterio de Brain. Pues es verdad. Venga, vamos allá. Ven con nosotros, Axel. Necesitamos un crack para vencer. Capitán, yo también quiero ir. Ahora voy a atender el chinchón expresado a la guarida. Si nos encargamos de esos frutos, por fin podría comprarme golosinas. Siempre pensando lo mismo. Mejor que acabemos con esto rápidamente para poder empezar el entrenamiento. Entrenamiento más el entrenamiento del gimnasio al este del campo de entrenamiento. Hace que mi colega vuelva en sí. Entendido, déjalo en nuestras manos. Yo me adelanto, cuento contigo, Mark. Vamos a la guarida. Axel y Jack te acompañarán. Ok, a acompañarme. Ahora ya puedes ir a la parte trasera del gimnasio. Vale. Tranquilo, déjame en paz, déjame en paz, tío. Tanta notificación, tanta historia. Celia, ¿dónde está Sabo? ¿Mira los resultados? Sí, Sabo de Cimerian. Aquí está. Guerrero que nació de la oscuridad. Su fuerza es contentosa. Vale, quiero ficharlo. ¿Dónde está? Está siempre delante de las taquillas el edificio principal. Delante de las taquillas el edificio... Hola. Mark, espera un momento. Nelly, ahora nos llevamos hacia la guarida. ¿La guarida? ¿Sabéis que puedo dejar de entrenar así como así? Eh, oye, vamos a echarle una mano a alguien. Ahora que subo extra excelente, ¿no sabéis que espero de vosotros solo los mejores resultados? Ya sabía que no cumpliríais con mis expectativas. Menos mal que he venido preparada. Desde ahora nuestro equipo va a usar un nuevo método para ser más fuerte. Oh, vale, eso son todos los fichajes. ¿Un nuevo método? ¿A qué te refieres? Hay un montón de jugadores excelentes en los equipos a los que ya habéis ganado. La verdad es que será más rápido reclutar a buenos jugadores que esperar a que mejoreis entrenando. ¿Y tú puedes conseguir eso? Con mis contactos resulta muy sencillo descubrir dónde se encuentra cualquier jugador. Vosotros solo tenéis que ir a invitarle a que se une al equipo. Es una forma de fichar como otra cualquiera. Ok. ¿Entonces podremos incluir a jugadores del óculo del Will en nuestro equipo? Así es. Así que ya podéis afastaros todos mucho. Como os descuidéis, quizá os sustituya un antiguo rival. Hasta después de ganarle nos van a perseguir. Es que nunca podemos rebajarnos ni un momento. ¿Qué dices? ¿No te parece genial que los jugadores de otros equipos ahora pueden unirse a nosotras? Bah, nunca cambiarás. Esto será como una primera prueba. No creo que mantengas esas palabras más adelante. A partir de ahora estaré por aquí. Así que ven a hablar conmigo si quieres que busque a alguien. Gracias, Nelly. Venga, prepáremonos y después vayamos a la guarida. A ver. Se me ocurre a mí que podríamos fichar un jugador por equipo. Yo creo que podríamos fichar un jugador por equipo. ¿No? No sé qué os parece, pero yo creo que puede estar bien. Yo sé que he buscado lo mismo de ese equipo. ¿No es así? Sí, sí. Venga, venga, venga. Vale. Lo mando a buscar. No sé qué jugador me traerá del óculo. Pero bueno. Yo creo que podría estar interesante, ¿no? Fichar un jugador por equipo. No sé cómo lo veréis. Pero yo creo que puede estar bien. Bueno, espérate. Vamos a ir a por Sado. Sado está aquí. Enfrente de las taquillas del edificio principal. Aquí. Hola. ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres algo? ¿Fútbol dices? Mi único hábitat es la oscuridad. Si no tienes inconveniente con eso. ¿Dices que te hago falta? Sí. Anda. Alguien que no le te ha dado a mi oscuridad. Eres un tío curioso. Vale, jugaré contigo. Cuidado, no sé que mi oscuridad te engulla. Sado se te ha unido. Sado, Cimmerian. Vale. Perfecto. Pues eso. Sado con nosotros. Y a este sí hay que meterlo en plantilla. Esto habrá que ir a la caseta para poder meterlo en plantilla y tal. No voy a hacerlo ahora. Cuando estemos por allí, pues ya lo veremos. Vale, y ahora. Tenemos que ir a la área del gimnasio, que es esto de aquí. A intentar entrar en la guarida. Vamos para la guarida. ¿Os hace un partido contra el club de Rugby? Pues nos tiene que hacer sí o sí. Me estáis olvidando. Vamos, Axel. Sí, vamos a hacer un tornado de fuego. Vaya, va. Marcamos con cualquier tiro, ¿eh? Pero hacemos un tornado de fuego. Porque viene ya aquí. Creo que tenemos que hacer un trampolín relámpago. Creo que sí. Barrita. Por eso viene ya, ¿eh? Creo que tenemos que hacer un trampolín relámpago. No se puede correr ahí adentro. Ah, sí, sí. Oye, que alguien haga algo con esta profe. ¿Qué pasa aquí? Si le hablas con el corazón en la mano, seguro que lo acabas entendiendo. Nuestro niño sabe judo y es muy fuerte. Sal por esta puerta y encontrarás la tienda de chucherías. Todos los buses son nuestros. Por favor, ayúdenme, amigo, rápido. ¿Qué podría comprar hoy en la tienda de chucherías? ¿A ver qué ha dicho que dice? ¿Qué miras? No miro nada. Cállate la boca. Vale, tengo que hablar con ese que va de blanco, evidentemente. Pero ahora lo haremos. Tranquilo. Tranquilidad. Venga, Kevin. Revienta. Revienta, Kevin. Revienta, dragón, gol. Todos contentos. Hola. ¿No te parece increíble? ¿S? Semáforo con el dedo meñique. Sí, sí, sí. Seguro, vayas. Seguro. Mira que arriesgarte a venir a nuestro territorio. Debes de ser muy valiente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Venga, aquí te estoy esperando. Tú, ¿qué pasa? Me pregunto si eres la persona a la que estamos buscando. Tú. Se está portando de una forma un poco extraña, ¿no? Tú. Mark, creo que quieres jugar al fútbol. Claro, juguemos. Siempre estoy dispuesto a echar un partido. Fútbol, uh, jugar. Sí. Fútbol, jugar. Sí. Venga, vamos a enfrentarnos al flipado este. Bueno, flipado. No está flipado. Está... Con la mente un poco tocada en este momento. Venga, balón para Axel. Trampolín, relámpago. No creo que tenga ninguna súper técnica de parada. No, ni de coña, ni de coña. Ni de coña. Bueno. Gol. Así me gusta. Uf, ¿he perdido? Yo, ¿qué? Aún no parece haber vuelto a la normalidad. Solo podemos hacer una cosa. Tenemos que aumentar el tratamiento. Jack, trampolín, relámpago. ¿Eh? Un momento, no puedo hacer eso así por las buenas. Adelante. Ah, vale. Es lo que yo acabo de hacer. Un trampolín, relámpago. Bueno, no se había dado por dudar que ese casco igual tenía alguna cosa que ver. ¿Lo hemos conseguido? Uf, ¿qué ha pasado? No recuerdo bien lo que sucedió después de que los del Brain me pusieran esto. ¿Eh? ¿Qué es eso? Un artefacto interesante. Cuando me lo pusieron, empecé a sentirme más fuerte que nadie. Podía oír una voz en mi cabeza. Entonces fue cuando perdí el control de mí mismo. Todos los jugadores del Brain tienen uno. Supongo que por eso son tan duros. Si vais a jugar contra ellos, tendréis que investigar más sobre este cacharro. ¿Por qué no me preguntáis al profe de ciencias? Aunque yo no os voy a llevar hasta él, pero... Si estudiamos esta parado quizá averigüemos el secreto de la fuerza del Brain. Artefacto raro. ¿Ok? Gracias, no dejes que se salga con la suya. Averigua el secreto para vencerles y darle su merecido. Esta debe ser lo guarida. Espero de lo que decía. Nunca había visto tanta mujer. ¿Quién es esa? ¡Hombre! ¡Nelly! ¿Qué haces aquí? Este no es lugar para una dama como yo, pero como encargada del consejo de estudiantes... No podéis nadarlo. ¿Ese aparato lo habéis rotado con vuestra técnica? Eso parece. ¿Por qué lo preguntas? Lo habéis rotado a uno, pero el Brain tiene 11 jugadores. ¿Creéis que podréis hacer lo mismo contra tantos contrincantes? ¿Pero dónde quieres ir a parar? ¿Os parece que vais a necesitar algo un poco más fuerte? Más fuerte que el trampolín relámpago. ¿Existe algo así? ¿Quién sabe? En cualquier caso espero que os dejéis la pena en el campo. Por vuestro propio bien. ¿Pero qué le pasa a esta tía? ¿A qué habrá venido? No sé, pero me parece que trama algo. Mejor andar con cuidado, pero antes deberíamos averiguar más cosas sobre ese artefacto. Tiene razón, deberíamos enseñarse al profesor de ciencia para que nos dé su opinión. Su clase está en la planta baja del edificio de este. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ve al aula de ciencias. ¡Vamos! ¡Vamos al aula de ciencias! Venga, salimos por aquí. ¿Salimos? Sí, salimos. Vale, salimos y chicos, yo diría que vamos a dejar el episodio aquí. Me da a mí que vamos a dejar este episodio aquí. Y en el siguiente pues ya veremos qué es el artefacto este y toda la pesca. Y sin más, chicos, me callo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Inazuma Eleven. ¡Chau!